Y cientos de pobladores de la aldea Los Ahuiches, en San Juan, Zacatepeque, asistieron al sepelio de los niños que fueron asesinados en un confuso caso que aún genera más dudas que respuestas. ¿Él era tu amigo? Sí, era mi mejor amigo. ¿Era tu mejor amigo? Sí. ¿Quién era tu mejor amigo? ¿Cómo se llamaba? Carlos Daniel. ¿Con él jugabas tú? Sí. ¿A qué jugaban ustedes juntos? A mis camas jugábamos el partido. Todo eso. A mí salíamos a trabajar, a comprar latas. ¿A comprar latas? Sí. Este es el cementerio de la aldea Cerro Alto, en el municipio de San Juan, Zacatepeque. Acá los padres, amigos, compañeros de estudios también de Carlitos y Oscar, quienes fueron asesinados y abandonados en el kilómetro 32 de la carretera de San Juan, Zacatepeque a San Raymundo, hoy asistieron para poder despedirse de estos dos pequeños, quienes fueron asesinados luego de ser secuestrados. De esta forma es como familiares y vecinos de Carlitos y Oscar se despiden por última vez de los dos pequeños, quienes fueron asesinados vilmente por presuntos secuestradores y abandonados en un sector, una carretera desolada, entre costales. Hoy, los guatemaltecos que han asistido a este sepelio, principalmente exigen que se esclarezca quienes fueron los responsables de cometer este crimen. Les pido mucha justicia, que ojalá que los que lo hicieran, que estén en la conciencia, el día de hoy tal vez lo están viendo o estarán por ahí rondando, que Dios les perdone, que les guarde, es lo único que queremos, que sí haga justicia con eso. La familia de Oscar decidió dejar junto al féretro su mochila y los útiles escolares, los cuales utilizaba para poder ir a estudiar esto debido a que ellos ya no podrán verlo más en su casa. Ahí carga todos sus cuadernos, sus lapiceros, sus útiles que él lo utilizaba. Y como no se puede quedarse allá en la casa, pues es un dolor para uno, ¿verdad? ¿Qué fue lo último que te dijo él? Adiós, el viernes fue, el viernes cuando a él lo secuestraron, yo pasé a poner una recarga, acabó el paseo para arriba, él pasó con el otro pato que lo secuestraron, me acorriendo le dije yo, adiós, adiós me dijo él, fue el último día que lo vi hasta ahora. ¿Qué le querés decir ahora para despedirte de él? ¿Qué le querés decir? Le quiero decir que me cuide desde arriba, que yo ya sé que está allá con Dios, que me cuide toda esta gente que está aquí y que ha venido a despedirlo. Y que espero en Dios, que ponen las manos, que todos lleguemos allá con él y que nos espere allá. Este es el último lugar a donde llegaron Oscar y Carlos. Acá quedarán sus cuerpos, pero en la memoria de los familiares y vecinos, quedará que ellos eran dos niños que jugaban, trabajaban y tenían muchos sueños por cumplir. Con imágenes de José Cotzajay, un reporte de Julio Hernández. Bueno, continúa la zozobra en diversos puntos de Guatemala y justamente la indignación desatada en San Juan Zacatepeque por el asesinato de estos dos pequeños llevó a algunos vecinos a organizarse para combatir de alguna manera la violencia que calificaron ya como incontrolable en el país. Cansados de la delincuencia, vecinos del municipio de San Juan Zacatepeque decidieron organizarse y de esta forma brindarle seguridad a sus propios vecinos. Esto también luego del asesinato de Oscar y Carlos, quienes fueron localizados entre costales el pasado fin de semana. ¿Qué necesidad hay de que estos dos niños salgan muertos solo por unos bandidos ahí que no deberían hacer lo que hicieron? ¿Será que no tienen conciencia? No, tenemos que tener conciencia, señores, y por favor, tengan mucho cuidado. Ya se los dije, aquí todo el mundo está preparado en todo sentido. Los vecinos de San Juan Zacatepeque se han organizado e indican que no permitirán que continúen los asesinatos, tampoco la delincuencia, en este municipio. Entonces, por favor, necesitamos, por favor, que manden, aunque sea una de las dos patrullas más o tres patrullas, a San Juan Zacatepeque. La patrulla de San Juan Zacatepeque, la policía está apoyando a las aldeas, pero ellos no pueden solos. Tenemos que apoyarlos nosotros también. La aldea Cerro Alto también está con nosotros, y nosotros estamos con ellos. Entonces, señores, por favor, les voy a decir una cosa, a los delincuentes esto va para ellos. Por favor, dejen de estar molestando y dejen de estar haciendo estupideces, porque para su información yo les voy a decir, no tengo miedo. Está San Pedro, Vista Hermosa, San Juan Zacatepeque, San Raimundo, Chuarancho, y todo alrededor. Soy madre, ¿verdad? Y aún si no fuera madre también, porque le duele, ¿verdad? Si le duele a uno un animalito y ahora los niños, que son inocentes, y pedir dinero a cambio de la vida de ellos como que no es justo, ¿verdad? Pero recordemos que hay un Dios y Dios hará justicia. Y si Dios no hace justicia, el pueblo de aquí de Zacatepeque y San Juan va a hacer justicia.